De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos llegando y estamos más bendecidos Estamos aprendiendo cada día a orar más Y a orar más Y alguien dice, yo no sé los rezos ¿Cómo voy a poner a rezar si no se lee? ¿No me cuesta? ¿Y qué? Nunca me aprendí la de María en el Padre Nuestro No importa hermano, hermano querido No importa Esos son rezar Nosotros rezamos lo que otro ha escrito ¿Y por qué ha escrito otro tan lindo? Tú también lo puedes hacer Me dirás, ¿cómo? Claro ¿Y sabes la única diferencia que hay? Es que esa persona que hizo esas oraciones preciosas Que nos elevan Y que uno dice que lindo algunos Es porque le dieron tiempo al Señor Pues Tuvieron un tiempo de recogimiento Y Jesús, el Señor Dios la mitad le pudo hablar Ah, pero ¿cómo se va a sentar al lado de mí a hablar? No, pues en el pensamiento lo va iluminando Y le va saliendo, fluyendo Por eso de repente tú cuando ores Ya orar significa dialogar tú de adentro de tu corazón Lo que sale al Señor Escribe Si tienes Eso va a pasar en tus momentos de oración personal En esos ratitos que tú le entregas al Señor Y empiezas a conversar Primero a quejarte De lo que está pasando Después a suplicarle Bueno, en una oración todo eso va pasando Y en un momento dado te va a salir del corazón un diálogo Un diálogo, un diálogo Y eso escríbelo Y esa es una oración preciosa De tu corazón Y que el día de mañana a lo mejor Va a estar en muchas bocas orando Esa oración tuya va a llegar a muchas personas Porque tú le dices el tiempo al Señor Para que lo hiciera Haz la prueba Un poquitito Y lo principal Hoy día Viene la oración La oración mayor Si estás pensando bien Bueno Pero digámoslo primero al Señor Señor Danos ese espíritu Que tenían los apóstoles Que querían siempre escuchar tu palabra Y les fue cambiando la vida Para que a nosotros y a mí también Me la cambie Amén Mira En Mateo 6 9 Jesús Le dice a sus apóstoles Ustedes oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy el pan que necesitamos Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas También a ustedes Los perdonará su Padre celestial Pero si no perdonan a los demás Tampoco su Padre Les perdonará sus culpas Palabra de Dios Cuando les enseña a rezar el Padre nuestro ¿Por qué? Porque los apóstoles le dijeron a Jesús ¿Por qué no nos enseñas? ¿Cómo dirigirnos al Padre? Como Juan Bautista nos enseñaba Y oren Este es el Padre nuestro Cuando tú lo reces ¿Cuántas veces al día lo rezamos? Muchas Ojalá Tú dirás ¿Qué? No, nunca Bueno Pero es un Padre nuestro Que estás en el cielo O sea Primero nuestra oración Tiene que ir Ahí nos está enseñando el Señor Nos está enseñando cómo orar Nuestra primera súplica es A Dios Tú que estás Dios Tú que estás Señor en el cielo Ven, ayúdame Que seas santificado Y Señor venga a tu reino Venga, venga Venga aquí a mí Ese reino de paz Ese reino de amor Ese reino de justicia Que tú nos has dicho Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Le estamos pidiendo Que se haga su voluntad Aquí Y el Señor dice Bien, ahí estoy Te la he mostrado Nos ha mostrado Con la bienalturanza Con los mandamientos Nos ha mostrado Pero nosotros no le hacemos caso Hacemos nuestra voluntad ¿Ya? Entonces Danos hoy El pan que necesitamos Le pedimos al Señor Sobre nuestras necesidades Ese pan Es la comida Pero también Lo que necesitamos espiritualmente Necesitamos mucho Que nos dé bondad Que nos dé amor Que nos dé servicio Que nos dé perdón Que nos dé humildad Que nos dé paciencia Todo eso lo necesitamos Y ahí estamos pidiendo Y perdónanos Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y termina Y líbranos del mal Que fija Una petición Así tienen que Así siguiendo La línea del Padre Nuestro Sea siempre nuestra oración Primero A Dios Padre Segundo A Él solo Dándole las gracias Por todo lo que nos ha dado Después pidiéndole Nuestras necesidades ¿Ya? Pero no partamos Pidiendo, pidiendo, pidiendo Sino que Agradezcamos Y después Señor Si puedes Hágase tu voluntad Y le pedimos Así que hoy día Y cuando recemos El Padre Nuestro Recémoslo pensando en Dios Y no que sea una Cosa literal Digámosle Señor Ayúdanos A estar juntos En oración No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Y si era yo Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú 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 Jesús Llévame adonde quieras tú, llévame adonde quieras tú, Jesús. Gracias por ver el video.